¿Qué tal mis amigos? Aquí damos inicio al análisis y resumen de esta cuarta etapa del Tour de Francia Venimos después de un día de descanso, ya estamos en territorio francés en esta etapa número 4 de etapa bastante complicada la que tendríamos el día de hoy pues sabíamos que podían haber cualquier tipo de movimientos como siempre los grandes favoritos para la jornada del equipo del Bora Hasbro con su gran estrella el ruso Blasov que también se encontraba allí muy bien ubicado en la clasificación general y el perfil del día era este que tienen ahí en pantalla seis puertos de cuarta categoría, 171 kilómetros y la carrera se podía romper en cualquiera de esos puertos como siempre la gran estrella Tadej Pogacar con esa camisa que lo identifica como el mejor joven y arrancábamos la carrera con un pelotón totalmente tranquilo entre ellos se encontraba G. Wood Banner con la camiseta amarilla que lo identifica como el líder de la clasificación general empezábamos este resumen de los últimos 60 kilómetros donde trabajaban prácticamente todos los equipos y en la parte delantera se encontraban dos hombres bastante importantes también entre ellos se encontraba el líder de la clasificación de los puntos de la montaña el conocido Magnus Kor y también se encontraba Anthony Pérez en esas primeras posiciones uno del IE Fisipos y el otro hombre del Cofidis allí mirábamos que hacían un trabajo espectacular estos dos corredores que ya alcanzaban alrededor de un minuto y 37 segundos de diferencia con el pelotón principal que venía siendo trabajado muy importante por el Alpes Infenis que trabajaba como siempre para Philipsin que es uno de esos importantes sprinters que teníamos en esta jornada el Loto Soudal también se miraba muy bien posicionado también para trabajar para el australiano Cali Iguan pero mirábamos que estos dos hombres seguían haciendo un trabajo espectacular mientras en la parte trasera del pelotón mirábamos que seguían pasando esas cuotas montañosas de cuarta categoría el trabajo seguía por parte del Alpes Infenis el UAE también aparecía un poco allí por la parte izquierda de sus pantallas el Ineos Granadiers por la parte derecha también trabajando como siempre para su importante líder Geray Thomas y el mismísimo Daniel Felipe Martínez allí teníamos ese trabajo también por parte del grupo AMA-FJ que también tenía posibilidades el día de hoy si se llegaba al sprint pero ya nos íbamos a dar cuenta que la carrera se iba a romper antes del sprint sin embargo el Alpes Infenis seguía haciendo un trabajo espectacular recordemos que también tienen allí a Matthew Van Der Poel que parece la estrella que se quiere mover el día de mañana en el pavé allí mirábamos también como trabajaba el equipo del Bahrein Victorios por la parte derecha de sus pantallas Filippo gana haciendo el trabajo de Galgario también para todos los grandes favoritos del Ineos por la parte central de la carretera también grandes equipos como el equipo del Bayekchen y también el Loto Soudal y ya mirábamos que quedaba solo Anthony Pérez en la parte delantera por parte del Cofidis ya habían dado le caza al corredor del IF y Cipos así que quedaba solamente un hombre en solitario en la parte delantera con 1 minuto y 20 segundos de diferencia y el pelotón cada vez aumentaba un poco más el ritmo ya empezábamos a ver que estaban rodando por encima de los 60 km por hora allí venía un pequeño conflicto entre un hombre del Jumbo Visma y un hombre del Bayekchen pero luego miraríamos que todo se calmaría que ya dejarían tanto problema mirábamos que allí también Walsh van a ver muy bien ubicado el corredor belga como siempre a rueda de sus gregarios importantes del Jumbo Visma el pelotón totalmente estirado a falta de unos 30 km por la línea de meta algunos hombres del Grupo Asma atrás también algunos hombres del UAE y como siempre Nairo Quintana del Arkea Samson en muy buena posición allí en ese pelotón principal y Anthony Pérez seguía haciendo un trabajo espectacular allí mirábamos el rostro de este corredor como venía dándolo todo en la fuga al parecer sí iba a ganar esa camisa el día de mañana como el hombre más combatiente de la jornada sin embargo en la parte trasera ya empezaban a avituallarse todos los corredores entre esos los hombres del Ineo Granadiers como siempre Adam Jace también en muy buena posición el corredor británico que también es una de las fichas claves del Ineo para este Tour de Francia ya se empezaban a ver los grandes equipos intentando pelear esas primeras posiciones el Jumbo Visma muy bien ubicado por la parte derecha Anthony Pérez todavía con una pequeña renta de 50 segundos allí mirábamos también a la del Novaco Peter Sagan en esas primeras posiciones sabía que tenía posibilidades el día de hoy si podía terminar ese último puerto de cuarta categoría en muy buena posición allí mirábamos el trabajo de los hombres del DCM también en las primeras posiciones un equipo bastante importante vos van a ver allí se resalta esa camiseta con ese maillot amarillo muy pero muy bien ubicado el corredor belga por la parte izquierda de sus pantallas el Ineo Granadiers por toda la parte central de la carretera el Loto Sudá Anthony Pérez dándolo todo el corredor del Cofis 34 segundos de diferencia a menos de 18 kilómetros de línea de meta allí vendrían los corredores allí se miraba también Primo Roglic muy bien ubicado también a Dylan Bambarle haciendo un trabajo espectacular por parte del Ineo Granadiers haciendo un acercamiento muy pero muy fuerte para ese último premio de cuarta categoría todos creíamos que allí podía reventarse la carrera mirábamos allí a Jonas V llegar a rueda de sus importantes gregarios del Jumbo Visma y allí Anthony Pérez 33 segundos alrededor a la falta de 15,5 kilómetros para línea de meta el pelotón peleando todos sus corredores las primeras posiciones allí mirábamos muy bien ubicado también al Mayor Verde últimos 15 kilómetros allí venía Anthony Pérez también haciendo un trabajo 25 segundos un pelotón todavía con muchísima gente pero ya se empezaban a cortar algunos corredores y por la parte izquierda de sus pantallas mirábamos completamente el equipo del Jumbo Visma muy pero muy bien ubicado y empezaban a apretar el paso un poco los hombres del Ineo Granadiers que tomaban alguna ventaja y allí mirábamos como antes no pere ya 8 segundos iba a ser imposible para este corredor y vendría el ataque por parte del Jumbo Visma vendría el ataque por parte del Jumbo Visma inmediatamente el Ineo Granadiers allí a la rueda vacía un relevo y venía nuevamente el ataque por parte de Thys Benot allí venía su rueda God Van Ayer se rompía completamente el pelotón aguantaba tan solo Adam Jace Jonas Villegar también entre los favoritos que aguantaban se reventaba completamente todo el pelotón en este repecho de cuarta categoría venía God Van Ayer el Belgar lograba reventar a Adam Jace Jonas Villegar tampoco podía aguantar por ningún lado mirábamos a Tadej Pogacar perdía algunos segundos el corredor esloveno no tenía nada que hacer allí mirábamos como Groggeneggen ya se quedaba sin opciones perdía posición en ese puerto de cuarta categoría se lanzaba en el descenso el Belgar en la parte trasera mirábamos como Adam Jace y Jonas Villegar se desesperaban todo el grupo también del Bayern tratando de llevar a Groggeneggen para poder pelear la victoria de etapa el día de hoy pero iba a ser imposible con ese ataque que hacía hoy el Belgar God Van Ayer quería redimirse después de esos segundos lugares en este Tour de Francia número 4 de este Tour inmediatamente el Alpes Infenis empezaba a trabajar para Philipsen también pasaba Dylan Van Barley para hacer el trabajo de Linus Granadiers reducir un poco la diferencia pero ya God Van Ayer sacaba 27 segundos el corredor belga iba a ser imposible tratar de atrapar esa bestia que tenemos en este Tour de Francia cada vez sacaba más metros de diferencia últimos 4 kilómetros el rostro de God Van Ayer lo dice todo había exprimido muchísimos vatios en ese repecho de cuarta categoría últimos 2,4 kilómetros para línea de meta para el corredor belga se iba a hacer con la victoria volvía al belga con el mayo amarillo iba a ser imposible en la parte de atrás darle captura allí mirábamos que se desesperaban completamente el equistete haciendo el trabajo para Jakobsen no iban a poder disputar el string de esta cuarta etapa no iban a poder disputar ese sprint tan importante venía el belga God Van Ayer iba a ser historia en esta etapa número 4 del corredor belga llegando en solitario en esos últimos kilómetros llegando en solitario el corredor belga se iba a hacer con la victoria alza los brazos el belga primera victoria del Jumbo Visma en este Tour de Francia y atrás del sprint final lo ganaría el equipo del Alpecin Feny y celebraba a Philipsen pero no se daba cuenta que ya había llegado el corredor God Van Ayer y se hace con la victoria de la etapa número 4 y de esta manera que haría la clasificación de la etapa God Van Ayer en primer lugar Jaffet Philipsen a 8 segundos Laporte a 8 segundos Kristoff a 8 segundos Peter Sagan a 8 segundos Mossato a 8 segundos Van Poppel a 8 segundos Hoster el equipo del Arkea Sancin a 8 segundos Michael Matthews a 8 segundos y Benjamin Thomas del Kofis a 8 segundos y la clasificación general quedaría de la siguiente manera God Van Ayer como líder a 25 segundos Lampard Pogacar a 32 segundos a 36 segundos Matt Pedersen Vindega a 40 segundos Stefan Kuhn a 48 Pitcaut a 49 Michael Matthews a 50 Alexander Blasso a 56 y Christopher Lapport a 57 segundos ya saben todos si les gustó este resumen por favor suscríbanse al canal y dejen su vez me gusta a a a a a ¡Gracias!